Les comentamos que el Ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria por brote de dengue en 59 distritos de 13 regiones, los cuales están afectados por la presencia del zancudo que transmite precisamente esta enfermedad. Así que a través de un decreto supremo se indica que la emergencia sanitaria en estas 59 jurisdicciones de 13 departamentos es por el plazo de 90 días calendario. La declaratoria de emergencia sanitaria se basa en un informe elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades sobre el panorama actual del dengue, ya que nuestro país se encuentra en situación de brote y elevada letalidad debido al comportamiento estacional de la enfermedad que coincide con la temporada de lluvias y también de la elevación de temperatura en varios departamentos del país. Así que, atención.